Si sos Movistar, tenés Movistar Play que ahora tiene lo mejor de la televisión. Porque la tele sigue teniendo ese no sé qué. No sabemos si será haber crecido juntos o si es que tenemos un deseo ilógico de saber cuánto falta para el verano. ¿Por qué seguimos viendo la temperatura acá teniendo tantas otras opciones? Debe tener un imán. Hasta te hace compañía cuando ni siquiera le estás prestando atención. Y ahora el precio también tiene ese no sé qué. Porque Movistar Play tiene un pack de 100 canales HD a solo 583 pesos. Además, Amazon Prime Video por un año. Movistar.